Música Para comprender la causa feminista Y alejar algunos conceptos cerrados que se tienen sobre lo que es el feminismo Traigo a colación un artículo publicado en el periódico feminista venezolano Género con clase Escrito por Josmar y Franco Se llama Feminismo vs. Hembrismo Muchas mujeres se preguntarán lo que realmente es el feminismo Cuestionarán si será una oposición extremista Es que no por casualidad al término feminismo sea confundido O más bien se han dado la tarea de confundirlo e igualarlo con el hembrismo El hembrismo es la contraposición del machismo La verdadera posición extremista de creer que los males que padecemos las mujeres Son por culpa de los hombres Y por ende se dirige la lucha en contra de ellos Este concepto desvirtúa y desvía lo que debería ser la lucha de las mujeres Esa lucha que se alza en contra de sistemas opresores Como lo son el patriarcado y el capitalismo Y es eso precisamente lo que los medios de comunicación en su conjunto intentan reprimir El feminismo es el movimiento que está a favor del progreso de la mujer Impulsa la defensa de sus derechos y critica la desigualdad entre hombres y mujeres Ser feminista no es más que negarse a vivir bajo un sistema que coloca a la mujer en el último escalón de la sociedad Donde a las mujeres se les pisotea su libertad Ser feminista es oponerse a que las mujeres sean tratadas como objetos sexuales Menospreciando sus capacidades y haciendo de ella un ser vacío Ser feminista es querer una sociedad donde hombres y mujeres caminen de la mano en busca de su felicidad En donde la igualdad sea una realidad Tanto hombres y mujeres que luchan día a día por construir un futuro mejor Deben alzar las banderas del feminismo Teniendo en claro que la lucha no es en contra de los hombres Sino en contra de una sociedad donde predomina el dinero y se deja a un lado lo humano Olympe de Gauche nació en Francia un 7 de mayo de 1748 Fue escritora, dramaturga, pamfletista y política francesa Autora de la declaración de los derechos de la mujer y la ciudad Su padre fue, según unos, Luis Quinciavo Y según otros historiadores, el poeta Lefrac de Pompignan Olympe de Gauche reivindicó la igualdad de derechos entre hombres y mujeres En el marco de la revolución francesa Considerada precursora del moderno feminismo Ridiculizada por su franco y obstinado feminismo Sus tempranos intentos de organizar a las mujeres La llevaron a ser despreciada como traidora a la revolución Por exponerse a la pena de muerte contra el rey Luis XVI y su familia Por ello, se convirtió en un objetivo del terror jacobino Reclamó un trato igualitario de la mujer con respecto al hombre En todos los aspectos de la vida Públicos y privados El derecho de voto De ejercer cargos públicos De hablar en público sobre asuntos políticos De igualdad de honores públicos De derecho a la propiedad privada De participar en el ejército y en la educación Muchos filósofos están confundidos ¿Qué está pasando aquí? En vez de luchar por la libertad, la igualdad y la fraternidad por medios democráticos Usan la violencia y el terror Robespierre dice que protegerán al pueblo y que sus enemigos merecen morir ¿Quiénes son los enemigos del pueblo? La mujer que llevan a la guillotina es Olam de Gouche La consideran enemiga del pueblo porque no aprueba la violencia ¿Solo por eso? Sí, ella y muchos otros son llevados a la guillotina Simplemente porque se dice que son una amenaza para la revolución ¡Qué tragedia, Sofía! ¡Qué destino! En 1791, Olam de Gouche publica una declaración de los derechos de la mujer Donde se afirma que el poder se origina en el pueblo Pero el pueblo se compone tanto de hombres como de mujeres Una mujer muy valiente, Sofía La primera de todas en exigir públicamente la igualdad de derechos para la mujer Ella declara Que si las mujeres tienen derecho a ser guillotinadas También deberían tener derecho a hablar en público Pero ella nunca pudo hacerlo Junio de 1945 Tuvo efecto el 24 de octubre Del mismo año El día de las Naciones Unidas Los principios de libertad, igualdad y fraternidad Que ayudarían a unir al pueblo francés Hoy unen a todo el mundo en las Naciones Unidas La revolución francesa fue liderada por hombres fuertes Que sabían... Y mujeres ¿Cómo dijiste? Y mujeres Desafortunadamente debemos aceptar que los hombres jugaron el rol principal en la revolución francesa ¿Entiendes? Olampe de Gouche Olampe de... Olampe de Gouche Olampe de Gouche La ejecutaron Tal vez tú quieras continuar con la clase 1791 1791 En 1791 Les recuerdo que tengo... Un doctorado en Historia ¿Acaso ya no significa nada para ustedes? Para mí sí Yo soy tu profesor, Sofía Tienes 15 años Te está pidiendo que te calles, Sofía Nunca es bueno que alguien sepa más que su profesor ¿No es Sofía Jacobson? ¿Quién te dio permiso para hablar, Jorun? Yo no lo hice La libertad de pensamiento y de opinión ¿No fue una de las conquistas más importantes de la revolución francesa? No, 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 ya oí Creo que debe permitir que Sofía continúe ¿De veras, George? ¿Eso crees? Siéntate Estoy comenzando a cansarme Y hartarme De estas interrupciones constantes e impertinentes Por favor No sigan con esto Olam de Gouche Escribió la declaración de los derechos de la mujer A las mujeres se les prohibía todo tipo de actividad política Adiós Adiós